...es el Supremo Tribunal de Justicia que lidera la magistrada presidenta aquí que nos acompaña, la licenciada Miriam Victoria Gnardes. Felicidades por este informe, presidenta, felicidades porque un informe con muchos resultados, un informe que así de pronto recuerdo más de 80.000 sentencias generadas por parte del cobertura judicial, una contención muy importante en contra de la política y sobre todo procesos jurídicos apegados a derecho y al debido proceso. Y yo les platicaba ayer a quienes estuvieron siendo testigos de este informe, que me he tocado últimamente con una medición que a lo mejor muchos de ustedes han escuchado de él, se llama el Antinobarómetro. Es un estudio que hace una organización no gubernamental en Chile que está trabajando desde el año 1990 y que cada año mide actitudes, comportamientos y valores de la población en 18 países en América Latina. Y en estos estudios se enviden estas actitudes, comportamientos y valores de la ciudadanía específicamente, pues se hace un promedio en los 18 países latinoamericanos y luego se desegrega por país. Y en México, evaluando esos comportamientos, se evalúan los comportamientos específicamente de la democracia, del desarrollo de la democracia, de la educación, de la economía, perdón, y del desarrollo económico. Y en México veíamos el último informe del año 2020 que hablaba de una gran crisis de representación y una gran crisis de gobernabilidad. apuntaba o arrojaba en los datos este informe el último del 2020 que solamente el 4 o 4 de cada 10 mexicanos tenemos en la institución que es el Poder Judicial. En los partidos políticos, solo 1 de cada 10. En los poderes ejecutivos, 2 de cada 10 y así eventualmente. Quienes tenían mayor credibilidad siempre, en los cuerpos militares, en los países latinoamericanos, sobre todo aquí en México y en la iglesia. Y les cuento esto porque América Latina y el mundo tenemos un gran problema con esta crisis de credibilidad, de confianza, este abismo enorme entre los políticos, los gobernantes y los ciudadanos. Y lo que estamos haciendo hoy, esta mañana, todos juntos aquí, a través del Comité de Detallación para el Desarrollo del Estado con Planes, es justamente cerrar esas brechas. Y les platico por qué. Les platico que esa crisis de representación y esa crisis de gobernabilidad que vivimos en el ministerio es en mucho, yo diría casi todo, porque cuando los gobiernos hacemos nuestros planes de desarrollo, nuestros programas, nuestras planeaciones, pues decidimos acá arriba nosotros, decidimos que se necesita un hospital por ahí, que se necesita un puente por allá, que ahora, pues, necesito ser, atender de mejor manera tal rubro o tal inversión y no atendemos a lo que la población nos está diciendo que necesitamos. Es un círculo vicioso porque entonces construimos ese puente, construimos tal vez esa escuela donde no hay niños y la gente dice, a la elección siguiente o al periodo de gobierno siguiente, dice, pues es que los gobiernos no me sirven para nada, me pusieron una escuela donde no hay niños y un puente donde la verdad es que nadie lo va a usar. Y entonces ese círculo vicioso continúa sin poder romper. Aquí lo rompemos, en este Comité de Replanación para el Desarrollo del Estado, con los sectores, con la comunidad, con el sector productivo, con la sociedad civil organizada, con los alcaldes y las alcaldesas, con los legisladores y las legisladoras, etcétera, etcétera. Así que quiero agradecerles profundamente, no solamente que estén aquí esta mañana, sino que sean partícipes de esta elaboración de política pública que nos ayude a impactar, pero impactar de forma positiva en los ciudadanos e ir cerrando esta brecha de confianza y de credibilidad que también se traduce en crisis de gobernabilidad más adelante. Así que gracias a todos ustedes.